Hola Hola Vale, se escucha bien Vale Eh, a ver Hola Vale, se escucha la música, se me escucha a mí bien, ¿todo bien? Hola, 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 hola No, es que estaba haciendo pruebas y... y... no Eh, un poco la música A ver Pues yo a ver si la quito No, ya digo, estaba haciendo unas pruebas y... 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 bueno, pues he puesto a las 10, pero no, no, es este Vale, eh... la música no se escucha... se escucha bien, se escucha alta, se me escucha a mí bien, se escucha todo bien Sí, bueno, bueno... Es el segundo directo que hago y... y... no se me conectaba Eh... como lo hice el otro día, sí que tengo que buscar un medio alternativo para conectarme Y bueno, pues hasta la semana que viene que ya tenga todos los medios disponibles Voy a comprar un... un micro o una cámara y tal Pues... Es que me han dicho que bajase la música, entonces igual se ha bajado demasiado A ver... Buenas, Aníbal Bueno, vale Eh... hoy estoy aquí con vosotros Porque voy a hacer un último intento, una última intentona por conseguir a mi refia Vale, pero se escucha bien la música, la subo mal, la bajo y... Dios, me voy a volver loco Eh... lo tengo yo aquí viéndolo y aparentemente se ve bien Bueno, sí, de vez en cuando se congela un poco Bueno, como os digo, estoy aquí hoy para intentar conseguir a refia Eh... como veis tengo 5.370 lápiz Y... y la verdad que me ha costado muchísimo juntarlos He estado, nazca, haciendo un chorro de misiones Nazca, hay un disparate de misiones para conseguirlas Eh... tanto trofeos, eh... como, no sé, 70 misiones Vea que hay que hacer 70 misiones Eh... había otro... Eh... otro... otro trofeo que era... Despertar 60... 60 personajes que no lo tenía tampoco Y bueno, pues, esta era que ir recopilando ahí como una hormiguita de lápiz Vale, está todo de puta madre Vale, perfecto Perfecto, me alegro muchísimo que esté todo bien Ay Dios, que calores me están entrando Y bueno, estoy aquí con mi buen amigo Mi buen amigo Jack el Guapo No sé si alguno de vosotros habéis jugado a Borderlands Pues este es un muñeco, un funko de estos Eh... Ay Dios Tere, no me odies, por Dios, que yo no he hecho nada Simplemente... pues subo vídeos y ya está Y bueno, como digo, estoy aquí a mi... a mi Jack el Guapo De hecho, pues en algunos juegos, por ejemplo, en Clash of Clans y en Clash Royale Me llamaba Jack el Guapo Ya que es un personaje que me gusta mucho Es un malo... es muy chiflado Y lo tengo aquí para que me dé suerte Eh... Y bueno Eh... Tengo 5.370 lápiz Voy a hacer una tirada diaria Es decir, la diaria en el banner de... De... pues, del evento de... De Brave Edge View De... no, de Dios De... madre mía Madre mía, que encenagamiento Del banner de Brave Frontier Eh... Y... Y quiero que me pongáis ahí en los comentarios Que queréis que haga Si tiras los 5.000 lápiz ahí de golpe O poquito a poco Ahí suave y despacito De uno en uno Para que el dolor sea mayor Yo también lo espero que no sea tan troll Ese mental de culo mola un montón Bueno, como siempre esto va un poco... Bueno, pues, pues yo en los comentarios Antes de que veáis mi imagen Y cosas así raras Pero bueno Eh... Supongo que en algún momento Conseguiré hacerlo bien Y que se vaya viendo todo más o menos Eh... Al mismo tiempo O... O algo así Bueno Y si no, pues Pues nos acostumbraremos A los directos accidentados Que suelo hacer Eso sí En el futuro Pues con más calidad Uff Es que me duele mucho Tirar los 5.000 de golpe Bueno, vamos a hacer Primera tirada diaria Vamos a ver que sale Vamos a invocación Eh... Brave Frontier Vamos a darle Ah, bueno Eh... No, aquí no, cojones También tengo dos tickets Así que vamos a tirar Los 5.000 lápiz Y dos tickets Que tengo también Aquí invocación Invocación William Dios te oiga Dios te oiga Mua Ay, ya que guapo Vamos a hacer primero La de Brave Frontier Brave Frontier A ver que cojones sale Bueno, pues En mi línea Un... Un cristal azul Eh... ¿A qué te refieres Que si me voy a dedicar A YouTube más? Vamos a ver que sale Vale, ya estamos aquí Otra vez de nuevo Se había pirado El apaño este Que tengo aquí hecho Con el móvil Y bueno, pues demasiado Eh... Pero novecillo Totalmente O sea, un noob Del copón Bueno, pues tenemos aquí A nuestro primer Sabin Eh... No podía faltar Sabin A la cita Y... Uy... Bueno, pues tenemos Al primer Sabin De la noche Esperemos que mejore La cosa Seguimos, seguimos No nos desesperamos Vamos a seguir De uno en uno De uno en uno Creo que va a ser mejor Porque... Porque sí Porque sí Lo vamos a gozar más También tengo un montón De tickets de invocación De la arena Para tirarlos también Y abrirlos A ver que... Que sale Eh... Invocación Vamos con los tickets Lo sé Es que no sé Qué pasa hoy Con el puto internet Para que vaya trabado Esto es una puta mierda Pero no... Venga, las cristales azules Venga ya, qué guapo Venga ya, qué guapo ¡Vamos! Venga, no pasa nada ¡Seguimos! ¡Seguimos! Nada, azulito igual Marcos de aumento Nada, que he sacado Un medail y un shabbing En mi línea Convértete Convértete en amarillo Por Dios Y bueno Hay muchos fallos de conexión Y movidas extrañas Bueno, Roselia No la tenía No la tenía Roselia Bien Vale Ok Hola, Lucía Es que no sé qué pasa hoy El otro día fue fluido Todo el rato Pero hoy va como el puto culo Es cierto que como lo hice el otro día No me iba hoy No sé por qué no conectaba Iniciaba la transmisión Pero no conectaba Realmente no sabía logo en YouTube Y he tenido que buscar otro programa Que no lo he usado nunca Entonces la configuración La he puesto así tal Le he dicho que hay que cambiarla Por eso he hecho un paro Incluso en el directo Para cambiarla Pero bueno, vamos a ver Más o menos se ve Bueno, tenemos a Roselia Que no la teníamos Venga, Jack Mucha suerte Darle un beso a Jack, que guapo Bueno Ya no he vuelto atrás Si le doy de uno en uno Ya tiene que ser de uno en uno Sí o sí Pero es que si tiro de 10 Esto no va a tener gracia Ya tiro de 10 Y ya nos vamos Esto es nuestra casa Bueno, venga A la de 3 5.000 O de uno en uno Venga Los que más pongan ahí Eso hago Venga, vamos A la de 3 Pues no lo tengo, no Justo Bedail es uno de los que menos me ha salido Esta la cosa es así Y ya está Sí, sí, los 5.000 los voy a tirar De 1 a 1 ¡Está refia! ¡Está refia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Dios! ¡Sí! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! ¡Hostias, joder! ¡Uh! ¡Saluda, Kira! ¡Saluda ahí a la cámara! ¡Cachorra! ¡Saluda! ¡A la cámara! ¡Madre mía! ¡No solta pelo ni nada a la perra! ¡No se vio! ¡No se ha visto! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve la reacción! Bueno Mi reacción fue ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Por fin! Bueno Bueno, vamos a por... Vamos a por otra más Le tengo quitado el Wi-Fi No tengo puesto Wi-Fi en el teléfono A ver Vamos a ver si se ve bien esto Vale, parece que sí Vale, un Klein Un Klein de mierda Pero no pasa nada Tengo a Refia Ahora tiro Ahora tiro alguna al otro banner ¿Vale? Vamos a seguir aquí Alguna más Un Ingus Vale Vale, vale Está bien Está bien Creo que es al poner el reproductor de música Se laguea que te cagas esto Y va como el puto ojete Creo que es por eso Pero ya parece que va bien Quito la música ¿Vale? Aunque nos quedamos sin la música de fondo de Final Fantasy 3 Que me ha traído mucha suerte Al igual que mi Jack el guapo Vamos a ver Vamos a seguir gastando Ya del tirón Ya da igual Que salga lo que quiera Vamos a gastar Hasta 1500 o así en este banner Y luego otras 3 tiradas para el otro banner A ver si sale algo en condiciones Aunque... Bueno, me quiero dejar Me quiero dejar Vamos a ver Me voy a dejar 1000 lápiz Porque quiero tener ahí para los siguientes banners Ha salido refriar Y ya se ha jodido el asunto otra vez Ya me ha salido refriar Ya me ha salido refriar Ya no hay ningún problema Ya soy feliz y contento Nada es que pienso ir a comprar ahí un chorro de castiliones Para ponerse los dos y subir las 6 estrellas Pinchas sobre el enemigo Y después de haber pinchado sobre él Dejas pulsado ahí Machacas el botón ahí un rato Y ya sale Como me salga otra refriar Como me salga otra refia Porque ya está aquí a Garion De 4 estrellas De 4 estrellas Habrá que mejorarle para ir a pegar a... 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 A Maswell Bueno Ven... Ven... Vale Tampoco... Tampoco lo tenía Hombre Hola Hola Dimas Muy bien Que acabes de llegar Tío cabrón Te has perdido todo lo bueno Te has perdido las que los cortes de conexión Te has perdido... Eh... De todo Te has perdido que me ha salido refia Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya te la tengo guardada Ya no me debes solo una cena Ya me debes dos cenas que sepas Después de esto Eh... De... Pues creo que tiene unos 10 segundos más o menos 10-15... 10-15 segundos tiene más o menos Eh... Como 30 minutos No... No es tanto Bueno Bueno vamos a Brave Frontier A ver si tenemos algo de suerte Vamos a ver Vamos a ver Deseadme nada más que mucha suerte Ay Dios mía Que guapo querido Vamos a tirar La primera Fuera de... De la diaria Que en la diaria no me sale nunca nada A ver si me sale un cristal Arcoiris Nada más que uno No... No... Es un cristal azul Otra roselía Bueno pues no la tenía Pero ya tengo dos Eh... No sé que puta mierda de TM tiene Pero ya se lo puedo sacar tranquilamente No sé que pasa con este banner De Brave Frontier No me ha salido ni un puto personaje Ni uno solo No sé que pasa Si que se emocionó que ir así Se puso totalmente loca por aquí Y vosotros porque no la visteis por la cámara Pero... Pero está totalmente loquísima Tanto un minuto Ostias Ya estamos Porque esto es el directo Si me sale pues alegrate por mí Que me lo mereceré ¿O no? ¡Ay Dios! Que no tenemos hueco en las unidades Hay que ir a las unidades A la misma hacer algo ahí con ello ¡Ay Dios! Vamos a ver Bedail Bedail Le fusionamos Eh... 40% Tengo el TM de Bedail Venga Un terrible éxito mayor Vale venga Listo Siguiente Fuera Bedail Eh... ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? El siguiente era Teníamos a Bedail Y nos ha sido repetido también Klein Que está aquí Klein Hasta luego Klein Vale Sí Empiezo a venderla ahora mismo ¡Sí! Ahora mismo la vendo El que me va a tocar otra vez Pues claro ¡Ay madre mía! ¡No habéis visto mis vídeos! ¡No habéis visto mis vídeos! Tienes que ver mis vídeos Si tienes cuatro personajes a la vez Subes el TM de todos poco a poco Y luego los fusionan Las que juntos ahí Y sube el TM Y queda a gusto Avaricia dice ¿Cómo que Avaricia? Pero si no me ha salido una mierda Y llevo gastado En este banner He gastado más que en ninguno Con diferencia Que están Asquerra piñendo ahí Lápiz de ojo de las piedras Bueno Ahora tenemos dos huecos Vale Para dos invocaciones Que es lo que voy a hacer Pero antes de hacer Si hago esto Bueno ¿Esto dónde lo mandan? Hay dos que tenemos aquí La invocación múltiple De 10 Es que lo tengo ordenado No me acuerdo por qué lo tengo ordenado A ver Por obtenido ¡Hola Laura! Hola Laura Vale Vamos a hacer otra tiradita Se viene Tilith Se viene Tilith Lo presiento Pues cuando te mire Los pulpos Pues idnos a casa Todos a cenar Y esas cosas ¡No! Vale No me acuerdo Si los tickets rojos Los mandan al correo O no Vamos a hacer Ah vale Pues entonces lo hago para el final Un jodido y sucio Ancel de mierda Me cago en su puta vida Bueno La última La última La última o la penúltima Vamos a ver Yo tengo dos el Death Te lo cambio por algo bueno Otro cristal amarillo Le va a dar ya que guapo No No ¿Por qué? ¿Por qué? Puta ribia Si me saliste el otro puto de allá Joder No me jodas Puta ribia Me salió ayer Ayer en la tirada diaria Me salió la hija de puta Y me voy a salir otra vez Es una señal ¿Para qué? Para que la Queme la hoguera Por bruja Bueno Bueno te voy a hacer más hueco Porque está lleno esto Si no me equivoco Efectivamente Está lleno Bueno Tengo refia Tampoco Pero sé que ya la tengo al máximo Ya la tengo al máximo No hace falta Que me salgan más refias Digo Más ridias Me voy a ganar con un chorro de bibis Todos los bibis juntos de mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rivia? No te escondas Que vas Aquí está Que hijo de puta eres Vale Vamos a hacer Vamos a hacer la última Invocación Y luego la tirada de ticket De esto De Bueno De la arena La verdad es que me han salido mejores cosas En el banner Del otro Que este Este va a seguir Vamos a tirar en el otro Pues puede ser Porque al principio Tuve unas tiradas Bastante Bastante épicas La tengo Pero no tengo mejorada Soy así De gilipollas Venga Venga Rápido Sin dolor Bueno Bueno pues Un sucio Y feo Edgar Como no No podía faltar A la cita Vamos a hacer una tirada De 10 Aquí Múltiple A ver que sale Si a ver si tengo unidades buenas Si tampoco me quejo Lo que pasa es que Llevo una rechita últimamente Que tela Bueno a ver si tenemos aquí algo más de suerte Un tarro duro Es que me gustaría tener a nube de oscuridad Que no la tengo Mira aquí me sale un amarillo Bueno un tarrastro Bien Y tres pociones X No tengo más ticket No Unidades Ahora estás Estas Las que rebosar Y ahora no puedo hacer más invocaciones Un chorro de Edgar Vamos a ver Dónde estáis Etcars Aquí Pues mira aquí Tres aquí Etcars en fila Tengo tres aquí Pero luego tengo O sea que tengo tres Etcars Más luego Madre mía Madre mía Vale no me voy a gastar más Porque si no me quedo sin lápiz Y mañana no tengo para hacer Ni siquiera la diaria En principio Vamos a inicio Y Si queréis Juego una partida De arena Que va a terminar Y ya lo dejamos Ya despedimos en directo Con esta partidilla de arena Vamos a ver contra quien Vamos a ver contra quien Bueno Que tampoco me deja Porque otras unidades Totalmente llenas No me deja A ver Candadito para no borrarla por error Acecid lo tengo ahí calentito Incubando a su límite Y ya se subirá Y a ver que si En cuanto compre los Los cactiliones Los subiré A ver Tenemos Espíritu Esto Fensabilidad Este magia Ok Vengan Que subida Atributos Como se me va a quedar Refia con el bastón De arena Madre mía Madre mía Vale a ver Que más Que más Que más Necesito quitarme de aquí Purrela Pero ya Esto Otro Edgar Venga Fuera Ok Fusionar Si Por mi experiencia Os digo Que os puede salir Cualquier tropa En cualquier momento Cuando menos lo esperéis Aunque no haya en el banner Pero es que Depende mucho De la suerte A ver Vender Tenemos por aquí Mierda De esta Esto Y a ver si sale otra Yo creo No Vale esto fuera de aquí Y tenemos de magia Si no me equivoco Tenemos de defensa De vitalidad De vitalidad A chizuru Que la quiero La quiero Pues eso Medio por aquí No Así mejor Al coño En principio En principio En principio Tela No sube a 6 estrellas Vale A ver Vitalidad Y defensa Tengo ahí a chizuru Ya Ahí calentita Con las dos chizurus Que tengo Para sacar su Tm Y hasta puntito De caramelo Vale Y Tenemos ya hueco Podemos ya hacer algo aquí A ver Una más Tenemos que quitarnos Una tropa más Una cosa más Vamos a ver A quien nos quitamos Bueno Como es Death Va a ser Uno de los que pronto Van a venir en 6 estrellas Esa que le estoy metiendo Todos los tarros de magia Que me están dando Para dejar a un asque Totalmente chetadísimo Hola Gabo Ya hice todas las tiradas Me salió Refia Puede ser que Tilly Le dé mi vuelta a esa Refia Pero Pero a mi Refia me encanta Y la quería tener Ahí estamos Nada más que en magia Cajo porro Para Para Es Death Volvemos Y ahora si Vamos a inicio Y vamos a jugar Una partita De De arena Antes de despedir El directo Preparativos Ok No Os voy a comentar He hecho Estás haciendo unas pruebas Porque digo Se me ocurrió Una cosa bastante loca Pero que no ha funcionado Pero que no ha funcionado Tú sacas el maestro Y el maestro Te lo quedas Ese maestro Se queda al 100% Pero me surgió la duda Digo Si ese personaje Con el maestro Al 100% Se lo fusiona Otro personaje Que no lo tiene subido Se subirá al 100% Era algo disparatado Y lo más probable Y lo más lógico Sería que no funcionara Pero quería probarlo Con un personaje De estos De punto de amigo Que tenía Y lo probé Y efectivamente El personaje Lo pierdes El TM Te lo quedas Pero el otro personaje No le sube nada El TM Con lo cual Al final te quedas Igual que estabas Bueno Te quedas con un personaje Menos Pero no pasa nada Bueno Vamos a luchar Vamos a ver Contra ese A ver que pasa Vale He cambiado A un Edgar Por Sdeath He cambiado A un Edgar Por otro mago Para ir con 3 magos Y la verdad Que de momento Me está yendo bastante bien Si hay un tope Cada personaje Tiene un límite Por ejemplo Chizuru tendrá 200 de vida Lo que sería Para subir 30 de defensa No sé El tema es Que no sé Cómo lo especifican O de qué manera Se puede ver eso Bueno Nos toca a nosotros primero Justamente Tengo aquí Una estupendo tela Que está Toda preparada Y listo A esta sucia Nube de oscuridad Un terrible Lázaro Encima de la cabeza Hay una pluma Y la mata Qué flojucha Ten límite Sí Bueno Vamos a seguir Directamente Vamos a lanzar Vamos a lanzar Todo aquí Y en el siguiente turno No No vamos a lanzar todo Vamos a hacer a Spear primero Vamos a mermar Alas A los Kefka Vamos a poner Un poquito de Un poquito de veneno Que nunca viene mal Y para rematar Un estupendo ánimo Para que nos ponga Todomente contentos Que tengo a Refia En su momento En su momento Ya hice una guía Cuando salió No sé Bueno Hice un vídeo Creo que solamente Directamente Sobre el anillo paladín En la costa de Maranda Dan Cristal Hielo más Y en la forja De los enanos Dan cristal Piro más Los dos mejores sitios Para conseguir de momento Porque los Que tenemos A partir de ahí No he farmeado La verdad que mucho No sé muy bien En lo que dan Pero creo que no dan En ninguno Tanto como en esas dos zonas Dyrnado Costa de Maranda Para hielo Y forja de los enanos Para fuego Bueno ahora sí Lanzamos Un chorro ahí De ¿Dónde estás? De hielo Madre mía Que se ve súper pequeño Eso Y otro hielo Y otro hielo Lanzamos primero esto Y acto seguido Lanzamos el resto Para que Se forma ahí Un encenagamiento absoluto No me ha quedado Tengo que ir a por todo Porque esto que traerás Que un estupendo vídeo De cómo matar a Marwell De hecho ya tengo Más o menos La estrategia pensada Ahora lo único Que tengo que hacer Es Con la nueva incorporación De Refia Ay Dios Ay Dios Con la nueva incorporación De Refia Lo que tengo que hacer Es subirla cagando leches De aquí a mañana Para Intentar llevar a cabo Mi plan maestro Que he estado elaborando Durante Durante estas horas Para intentar encenagarla Pero bien a Marwell Entonces mañana subiré Seguramente El vídeo De cómo encenagarla Espero que sea así Bueno pues este Este apretante ya jodido Tenemos aquí a Refia Y a Cecil Deberíamos de Drenarlos De PM Vale 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 Bueno pues ahora está ya Jodidos totalmente estos Aunque me han puesto aquí Un poco de ceguera Vale Y para acabar rápido Con esto Vamos a intentar Hacer recordar A ver Si hace muerte Bueno pues hace un meteo Vale Bien Me vale Motosierra Electro Ya que estos suelen ser Resistentes Estadat Vale A ver Tengo que adaptar Hostia Con 100 Cactilios No da para subirla A nivel 100 6 estrellas Madre mía Es que encenagamiento Pues entonces Tendré que hacer Algo alternativo Vamos a ver Nos curamos Vamos a repetir Directamente Bueno pues Tela le ha dado Por hacer meteos Que está bastante bien Eh no No hay ningún tope Que yo sepa Pero para que Quieren más de 100 cristales Sagrados Teocianagas Ya vale Deja de sacar cristales No No se te ocurra Fusionar a los 3 Gitán No se te ocurra Eh Saca los 3 Saca los 3 Maestro fiel Bueno al menos 2 Repetimos Repetimos nuevamente Y bueno pues Refe ha muerto Y Cecil Stein Aquí totalmente Jodido En la puta mierda Vamos a repetir Una vez más Y esto Está ya ganado Vamos a ver Si se quiere morir Ya de una puta vez Cecil Que tiene más vida Madre mía Vamos a ver Bio Electro Vale Venga Muerte Muerte Anda Vale Se muere por fin Ganamos el combate Y bueno Eh Agradeceros Vuestra presencia Aquí hoy De 5 a 6 Se me suelen varios Vale Como digo Eh Agradeceros Vuestra presencia Hoy aquí En este estupendo Directo En el cual Bueno estupendo Y accidentado Directo En el cual Pues gracias Quizás Gracias a la fuente De mi querido Y adorado Jack el guapo Y bueno pues Pues no sé Pues a los astros Que se han alineado He conseguido A Refia Por fin Que era lo que quería Básicamente En el mundo A día de hoy Y Y nada Que muchas gracias Por haber estado aquí Que próximamente Anunciaré Más directos Y Y Espero que con mejor calidad Y no ya con estos Inventos de teléfono Y tal Me gustaría Que pusierais En los comentarios Que os gustaría Que hicieran Próximos directos Y Y pues Que nada más Que tengáis Una buena noche Los que veis aquí en España Y una buena Una buena tarde Los que viváis Al otro lado del charco Bueno en España O en Francia O en Alemania O donde coño sea Y una buena tarde Los que viváis Al otro lado del charco Que allí será Pues ahora mismo Será por la tarde Las 7 de la tarde O así O 5, 6, 7 de la tarde Será más o menos por ahí Así que Poco más Que yo me despido Y eso Que nos vemos En los siguientes vídeos O directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!